No margaste antes, pejue, puta madre Arbitro, ¿por qué no margaste antes? Le estabas de barra mareada ahí que la verga La madre No, verga, vejue, come verga Hazte la verga mejor La madre Hazte la verga mejor, árbitro ¡Árbitro! ¡Cabete el pico! ¡Vamos a la cipuña, venga! ¡Árbitro! ¡Cabete el pico! ¡Qué puta madre! ¡Ya sabe, ya sabe, ya sabe, ya sabe! ¡Ale! ¡Ale! Gracias.